Aprovecha que usted es eurodiputado para preguntarle sobre lo que ha dicho hoy la Comisión de Venecia sobre la amnistía. ¿Ha sido un rapapolvo directo al señor Bolaños o como dice el señor Bolaños la Comisión de Venecia si informe le da la razón a ellos? Mire, yo me he leído el informe de la Comisión de Venecia en forma de borrador y en forma definitiva. Y la Comisión de Venecia dice exactamente lo contrario de lo que dice el gobierno. En primer lugar, para mí la afirmación más grave es que dice que una disposición como la ley de amnistía debía haber sido precedida de una reforma constitucional. Si usted hace una lectura senso contrario quiere decir que la constitución en su reacción actual no permite la amnistía, que es exactamente lo que hemos venido diciendo desde el primer momento. Si hay que reformarla es porque en su reacción actual, Ixisto, no permite una amnistía que es contraria al artículo 62. ¿Por qué? Porque el artículo 62 prohíbe los indultos generales. Si prohíbe los indultos generales que borran la pena por el delito, a mayor razón prohíbe la amnistía que borra la pena y el delito. En segundo lugar, porque supone una injerencia del poder ejecutivo en el poder judicial, algo que hacen todos los autócratas que en el mundo han sido. Poner la justicia a disposición del ejecutivo. Y cuando la justicia no se pliega lo que se suele hacer es cambiar los jueces o nombrar jueces que sean más disciplinados. Y en tercer lugar, es evidente que esta amnistía, que es una amnistía de parte y para una parte, rompe el principio de igualdad que es un valor básico de la democracia española. La Comisión de Venecia, estoy citando de memoria porque usted recién llegado, dice además que una decisión tan grave como la amnistía no se puede hacer por proposición de ley, sino por proyecto de ley. ¿Por qué? Porque la proposición de ley lo que hace es eludir los informes de los órganos constitucionales establecidos para garantizar la seguridad jurídica y preservar el Estado de Derecho. Y dice, en tercer lugar, que además de ser una proposición de ley, se hace por el procedimiento de urgencia. Parece que no es el procedimiento adecuado cuando estamos hablando, como he dicho anteriormente, de una ley que según la mayoría de la doctrina es inconstitucional. Se coja por donde se coja desde el punto de vista de legalidad es defectuosa. Desde el punto de vista de la oportunidad política. Dice la Comisión de Venecia que esto ha creado una división. Y que debía haberse, la amnistía debía haber ido presidida de un gran diálogo nacional sereno y en que participasen todas las fuerzas políticas. Exactamente lo que fue la amnistía del 77, que fue una amnistía que fue, se inició a iniciativa de un parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, el señor Jauregui, que por cierto había sido diputado en las Cortes Constituyentes, y en la que participaron todos los grupos parlamentarios. Un diálogo, insisto, entre todos. Y que borraba los delitos de todos. Quiero citar de memoria, Jauregui dijo, es un perdón, un olvido general de todas las barbaridades, dice de todas, que se cometieron por los dos bandos durante la guerra civil, antes de la guerra civil, en la guerra civil y después de la guerra civil. Y esta amnistía es una amnistía a medida, de diseño, solo para aquellas personas cuya conducta delictiva hubiese venido motivada por su deseo de favorecer la independencia. Deseo, por otra parte, que es claramente inconstitucional, porque la Constitución dice que la Constitución se fundamenta en la indesolubre unidad de la Nación Española. Insisto, se fundamenta, es un pilar básico en la que se construye toda la Constitución. Si desaparece el fundamento, desaparece la Constitución en su totalidad. Y dice la Comisión de Venecia que duda mucho que esta medida sirva para la reconciliación nacional, que fue la medida generosa, patriótica, de la amnistía del 77. Esto deja abierto en canal el problema del procés. A partir de este momento, el Estado está in arme. Se ha derogado el delito de sedición, se ha dulcificado el delito de malversación, se ha amnistiado lo que fueron dos golpes de Estado, en el sentido clásico del término. Kelsen, que es el gran profeta del derecho, decía que un golpe de Estado es un intento de alterar, modificar o reformar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución. Si usted quiere la independencia de un territorio en contra de lo que dice la Constitución, tiene usted el procedimiento de la reforma agravada que está en la Constitución. Lo que no puede es hacer una declaración unilateral, regarla con dinero público y amparar con eso todos los actos que se hubiesen hecho. Porque, mire, el problema de este golpe de Estado, insisto que un golpe de Estado es un intento de alterar la Constitución en contra de la Constitución, tiene un agravante respecto a todos los golpes de Estado que en el mundo han sido. Los golpes de Estado se dan contra las instituciones. Este golpe de Estado, estos dos golpes de Estado, noviembre del 2014 y octubre del 2017, se dan desde las instituciones, desde un gobierno de la Generalitat cuya legitimidad viene de la Constitución, cuyo presidente es el máximo representante del Estado en la comunidad autónoma. Esto es un tema muy serio y la Comisión de Venecia lo ha entendido bien. Y el gobierno está manipulando todo lo que puede. Pero esto, la mentira tiene unas patas muy cojas, muy, muy cortas. Cuando esto llegue al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y llegará, cuando un juez plantee la cuestión prejudicial, este informe va a ser determinante para fijar el criterio de los jueces. Insisto, es consultivo, pero no pueden ignorar que la Comisión de Venecia, que es la que se encarga de que el Estado de Derecho rija en los países que formen el Consejo de Europa, haya dicho lo que haya dicho, que no es posible con esta Constitución, por eso la reforma constitucional, que no es posible por una proposición de ley, sino por un proyecto de ley, que no se puede hacer por el procedimiento de urgencia de la gravedad de derecho, que exige un diálogo nacional y que solo está justificada si sirve para conseguir la reconciliación nacional. Y aquí se ha conseguido exactamente lo contrario. Yo vengo de Barcelona. No hay un solo partido separatista que no esté diciendo que lo que dijeron ya, tornaré en aferro, lo volveremos a hacer. Van a volver a plantear la autodeterminación y ahora el Estado se ha desarmado totalmente ante un nuevo intento. Esto es de una gravedad en el gobierno de la nación, que es el primero que tiene que velar por el cumplimiento de la Constitución, porque sus poderes derivan de la Constitución. Eso es lo que dice la Constitución cuando dice que todos los poderes del Estado residen en el pueblo español. Del que emanan tres poderes, el legislativo, tres, no uno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que están sujetos a la Constitución y a las leyes. Si es el gobierno el primero que no acata la Constitución y las leyes, mal puede exigir obediencia a los ciudadanos de APE.